10-12% 11-12% era considerado apto para trabajar. Nos decían que los jóvenes y los más saludables tenían permitido vivir más de tres meses, los sacerdotes un mes y los judíos dos semanas. Alvin llegó a Auschwitz en junio de 1940 en el primer convoy de pasajeros. Había unas pocas barracas, le hicimos un piso y luego se construyeron más. Alvin fue uno de los pocos que pudo escapar del campo. Un frío día de invierno de 1943 decidió escapar. Estaba trabajando afuera del perímetro y nadó en las gélidas aguas del río Sola junto a un amigo. Cuando cruzamos el Sola, imaginen lo que sentimos al sentir las sirenas del campo. Cuando las escuché, sentí que había despertado de un profundo sueño. Tursky llegó a Auschwitz en agosto del 44. Mientras que su hermano y su padre fueron enviados directamente a la cámara de gas, él fue elegido para trabajar. Finalmente terminé limpiando una refinería que había sido bombardeada. Era un subcampo de Auschwitz. Su increíble suerte continuó. En enero de 1945 fue obligado por los nazis a hacer la marcha de la muerte, para huir del ejército soviético. A pesar de contraer tifus, logró sobrevivir. Durante años ocultó los horrores vividos muy adentro de su corazón. Durante 20 años viví como si no hubiese pasado por todo eso. Pero hoy su recuerdo es su legado para las nuevas generaciones. Tanto Tursky como Alvin intentan mantener la historia viva. Y al narrar su peripecia, le otorgan una voz a aquellos que fueron silenciados por la fuerza.